¡Curta! 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 ¿Hasta cuándo, amor? ¿Hasta cuándo, amor? Para hacer a Mendoza grande de nuevo. Es cierto que Mendoza hoy está viviendo momentos difíciles y que para muchos ya no es la misma. Y me encuentro con una Mendoza insegura, con menos calidad educativa, con muchos problemas de vivienda. Fíjate bien. ¡Curta! 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 La izquierda, los que todos los días defendemos los derechos de los trabajadores y la juventud. Contra los patrones, sus políticos y los burócratas sindicales. Porque esta vez los mendocinos tenemos una oportunidad histórica. Hagan su trabajo. Mi compromiso. Tu casa. Más víctimas de la inseguridad en Mendoza. Seguro que no los agarra. O entran por una puerta y salen por la otra. Fíjate bien. Luis Rosales, gobernador. El 23 de octubre, corta la boleta. A tu voto a presidente, sumale un buen gobernador. Viene Iglesias. Viene un gobernador. Póngale tu voto al Alberto Rodríguez Sá. ¡Suscríbete al Alberto Rodríguez Sá.